En un dos por tres, te doy lo del mes, con esa cadera te quito el estrés Salgo y quemo flocándola pa' que tú me des, ey, papi que bueno te ves En un dos por tres, me dio lo del mes, con esa cadera me quita el estrés Salgo y quemo flocándola pa' que yo le dé, ey Pa' mi que buena te ves Así que siénteme, tócame, báilame lento, que yo te enloquezco, ey, yo te hago el resto Como decía el grupo Nietzsche, sin sentimiento Siénteme, tócame, báilame lento, que yo te enloquezco, ey, yo te hago el resto, ay, sin sentimiento Bendición para ese popó, que calor, ese parte dura en los balenos con Cristian Dior Enviciado como gamer, ando adicto a su juego y me dice que la abrite con lo clásico del Tego Ay, me la explotó, no es una carrera pero encima se corrió Anda con camuflaje, ya se siente salvaje y si se prende la maria que ya sube el voltaje En un dos por tres, te doy lo del mes, con esa cadera te quito el estrés Salgo y quemo flocándola pa' que tú me des, ey, papi que bueno te ves En un dos por tres, me dio lo del mes, con esa cadera me quita el estrés Salgo y quemo flocándola pa' que yo le dé, ey, mami que bueno te ves Así que siénteme, tocame, báilame lento, que yo te enloquezco, ey, yo te hago el resto, ay, sin sentimiento Afrodisiaca, se puso bellaca, ella no le ama así pero es una cracka siendo tiquitaca Un besito con roncito ella le trama, ella no es low ghost, es alta gama Relajadita como un blunt pero subió la tensión, ella es mi droga, mi sensación del bloque Yeah, le gusta que la toque, yeah, en un dos por tres, te doy lo del mes, con esa cadera te quito el estrés Y quemo flocándola pa' que tú me des, ey, papi que bueno te ves En un dos por tres, me dio lo del mes, con esa cadera me quita el estrés Salgo y quemo flocándola pa' que yo le dé, ey, mami que bueno te ves Así que siénteme, tocame, báilame lento, que yo te enloquezco, ey, yo te hago el resto Como decía el grupo Nietzsche, sin sentimiento Siénteme, tocame, báilame lento, que yo te enloquezco, ey, yo te hago el resto, ay, sin sentimiento Ey, ey, yo no es que sale en la casa, papi Abro y se haga, mami Aleja Pantera Music